Buen día, ¿cómo les va? Buen día. Salón Blanco, la Municipalidad. Queremos explicarle a la gente qué es lo que se va a sortear. Oh, a ver, tranquilo. Bueno, no, por segundo día consecutivo, hoy un poco mejor de la voz. ¿Puedes cantar un poquito? No, no, cantar no. Bueno, hoy estamos las 64 adjudicados, las 64 familias que hace dos meses atrás se sortearon las viviendas. Hoy es la adjudicación de dónde queda la vivienda, van a poder sacar su propio número, la van a ver en el plano, cada familia tiene un plano. No, 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 se va a ir a sorteo, va a sorteo porque son dos tipos de viviendas distintos, dos disposiciones distintos, en dos lugares distintos, con artefactos distintos y dos modelos de casa distintos. Y hay un modelo que es para gente sola y otro para familias. Entonces lo que vamos a hacer hoy es sortearlo con una escribana que está devedora y los únicos presupuestos que van a tocar, que van a tocar las bolillas y el bolillero van a ser la escribana y el adjudicatario. Así que cada uno va a poder sacar su bolilla y hoy es un paso más y el 19 estamos entregando formalmente las casas con la llave en mano. Sí, muy feliz y es un poco el corolario de mucho esfuerzo, de mucho trabajo y es todo un acontecimiento entregar 64 casas, vos te imaginás que no todos los días, debe ser una de las felicidades más grandes para ellos y para nosotros que vemos reflejado todo el esfuerzo que hemos hecho con todo esto. ¿Vienen más viviendas para Salto? Bueno, quedan una tanda más. Vamos a sortear viviendas para municipales, viviendas en Inesindar, más viviendas en Salto, viviendas en GAN, lotes en Salto y lotes en Arroyo Dulce. Hay planificación de obra pública y fundamentalmente de vivienda que sin lugar a duda, como dice el cura, cala muy hondo en nuestra sociedad. O sea, qué más seguridad que el techo propio y qué felicidad más grande que nuestro humilde lugar de trabajo, el Estado Municipal, pueda brindarle a cientos y cientos de familias el sueño de la casa propia. Hoy es un día de enorme felicidad y se va a ver reflejado en un montón de caras que están acá adentro, así que quédense a participar de esto con nosotros. Bueno, gracias por ahora y felicitaciones. Muy contentos estamos y esperemos que se desarrolle todo normalmente, que es como tiene que ser. Pero aparte, más transparente que es, imposible. 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 Gracias. Gracias a ustedes.